Tenemos una actividad programada con el municipio escolar. Previo a esto, hemos coordinado con la agrupación, el ONG, World Vision, que son por los niños, el cual nuestro colegio, el colegio Nuestra Señora Carmen, tiene una gran población de alumnos de bajos recursos. Y ellos brindan su apoyo en lo que se refiere psicológico, apoyos moral, apoyo también en lo que se refiere a orientación a través de abogados, etc., para poder ayudar a aquellos alumnos que son explotados o que en su defecto no tienen los recursos económicos como debe ser. Entonces, hubo una reunión hace semanas atrás en el Club Juventud Escolar, el cual conversé con esta agrupación y pedí que el colegio Carmen participara directamente por intermedio en el municipio escolar y brindara ese apoyo también a nuestro colegio, el cual ya nos aceptaron con un documento y hemos tenido ya una reunión previa, que hemos hecho parte de elaboración del plan de trabajo y este domingo lo vamos a culminar a partir de las 8 y 30, va a ser hasta las 6, todo el día corrido en Chancay. En la ciudad de Chancay se está haciendo esta reunión local que ellos tienen, entonces ellos nos recogen acá, nos llevan al municipio escolar y a mi persona y ya estamos elaborando el plan de trabajo. El plan de trabajo consiste en brindar a los alumnos que tienen problemas ya emocionales, problemas de acoso, problemas económicos y sobre todo de mala alimentación, nutrición, etc. Ellos le brindan un apoyo en lo que se refiere, no solucionar el problema, sino ellos le brindan el apoyo con especialistas que ellos cuentan. Entonces, y la orientación respectiva a los padres o a las personas que no están bien orientadas, porque sabemos que hay padres de familia y lo entendemos, por motivos económicos, por motivos sociales, etc. Tenemos padres que no han terminado su quinto de secundaria y muchas veces son explotados. Entonces, esto va a servir para que ellos puedan servir a una orientación y sepan valer sus derechos, tanto de ellos como de sus hijos. En esta ocasión participa el municipio escolar en pleno con mi persona. El municipio escolar está integrado por ocho alumnos, está integrando mi persona y luego ya de ello nosotros vamos a hacer el efecto multiplicador con el plan de trabajo a través de los padres de familia, a través de las reuniones con los tutores de cada área para poder brindar. La actividad, esta actividad es netamente de plan de trabajo de organización. Ya luego vamos a tener una reunión general ya dando a conocer en el cual vamos a involucrar también al presidente de la PAFA, ¿no? Para ver ello, a los tutores y como tenemos reunión para entrega de libretas, informes, entonces cada tutor ahí poder verlo, ¿no? A su vez ya estamos, ya estamos haciendo nosotros, el colegio Nuestra Señora Carmen tiene integrante varios alumnos voluntarios que son de cuarto o quinto que integran esta agrupación. Entonces con ellos ya estamos haciendo el trabajo de poder hacer la relación de alumnos que necesitamos para poder esta orientación, ¿no? A su vez también hemos hecho también la reprogramación con el Centro Base de Salud de Guaral para poder darle lo que se llama la salud, hacer una campaña de salud a los alumnos el cual el día jueves 14 van a venir, el jueves van a estar presentes, va a ingresar al colegio una móvil con todo lo que se refiere a aparatos para odontología, para a los alumnos ver lo que es la parte de los dientes, va a haber obstetricia, va a haber consejería del niño adolescente, vacuna sobre el tétano y vacuna sobre la hepatitis, ¿no? Eso es lo que queremos continuar con ello y estamos captando en el turno, primero vamos a empezar en el turno de la mañana en el turno de la mañana para luego ya después hacerlo con el turno de la tarde con los profesores comprometidos que estamos participando de un diplomado con el Centro Base de Salud, ¿no? y el Hospital de Guaral Para la campaña que estamos haciendo son alumnos que nosotros, cada profesor que integra este grupo de la, que está integrando el grupo del diplomado ellos están seleccionando, alumnos que necesitan, necesitan de ello porque si bien es cierto, los alumnos por ejemplo del Centro Base, hay alumnos que son del seguro ¿no? un ejemplo, y a veces el seguro, a veces por no perder las clases o eso entonces no lo llevan, no lo llevan al hospital entonces nosotros queremos, ellos quieren asumir, a través de ellos asumir para poder brindarles esa salud que va a ser favorable porque también entre ellos va a entrar nutrición, ¿no? nutrición entonces nosotros vamos a empezar con el turno de la mañana con alumnos que se está ya seleccionando para el día 14 vamos a tener un promedio de 100 alumnos que se van a brindar este tratamiento en el cual van a ser continuos, ¿no? por ejemplo van a ingresar por obstetricia, luego pasan por odontología y luego pasan por lo que es nutrición y lo que es, a los que les falta alguna vacuna Invitamos a los padres, familia, a que también si por alguna duda se acerquen a la coordinación de TOE para darle la orientación respectiva ya que nosotros, lo que nos interesa a nosotros es la salud de ellos, ¿no? porque un alumno sano, un alumno con buenos síntomas de alimentación va a tener un buen estudio, un buen resultado, ¿no? eso es por eso, entonces invitarle a que los alumnos del turno de la mañana que ya los profesores le están indicando porque nos están haciendo llegar la relación ellos puedan ese día no faltar y participar de ello y acercarse a los padres de familia que estamos gustosos en atenderlos y darle la orientación respectiva